¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Y como ya había dicho en un video anterior, de que como había conseguido un trabajo, que renuncié a las 3 semanas. Y ya sé que no pasó ni 4 días y ya voy a traer un segundo video, pero es para que vean que tan necesitado estaba ya de hacer un video para YouTube, así que no me quiero rear mucho en esta introducción. Y vamos a empezar con el video. Ok, para empezar, quiero decir que este video no requiere ningún tipo de guión, porque hacer un corto, por así decirlo, que acabo de pasar, no creo que sea tan necesario que necesite un guión tan extendido y tan bien explicado. Solo es como yo lo haya vivido hasta ahorita, porque no fue hace mucho que también lo dejé, ese trabajo. Así que me gustaría empezar por el cómo descubrí el trabajo. Y esto sería más o menos así. Este lugar se ubica algo cerca de donde yo vivo. Y ya habíamos pasado por ahí varias veces, ¿no? De que ya tenía un entreno, ¿no? De que se buscaba empleado o trabajadores en general. Y en ese momento, pues yo estaba ya a finales de mis prácticas, ¿no? Ya estaba haciendo que una, ya estaba una semana y media de terminar. Y mi hermana, ya quería ser chambeadora. Ya quería hacerte una chambeadora. Y me dije, pues métete ahí. Se ve que es una buena opción para ti, para que sea primer trabajo. Y dijo que se lo iba a pensar. Y ya no mencionamos ese tema. Y para esto, unos cuantos días después. Ella, mi papá y mi mamá se fueron a un viaje. Yo me quedé, no quise ir. Y duraron como una semana afuera. Y regresaron el mero domingo. No, el sábado, pero ya muy noche. Yo estaba dormido, desperté el domingo. Salieron ellos a ser mandados, domingo normal. Y que en eso me llega y me dice. Güey, ya conseguí chamba. Y yo, ¿cómo que ya conseguiste chamba? No mames. Y dije, ¿dónde conseguiste? No me tiré un trabajo. Y me dicen, pues en ese lugar. De los pollos. Ahí hacen pollo frito, bornelles y alitas. Y dijo, pues, qué chingón, ¿no? Yo voy a acabar mis prácticas. Y voy a ver en dónde puedo conseguir yo un trabajo. A ver dónde me pueden aceptar. Pero bueno, ya vamos pasando un poquito. Una semana que ya había entrado ahí. Yo ya había llevado su solicitud. Ya había hablado con el jefe de ese lugar. Acabado mis prácticas. Agarré una semana y media de... De relajación. De no querer saber nada de chamba. Por una semana y media. Y yo al mismo tiempo que estaba alcanzando. Estaba replanteando. En dónde podía conseguir un trabajo, ¿no? Y mi hermana, pues, me va diciendo que como es el lugar, ¿no? Donde ella trabaja. Y dice que está chido. Porque como es entre semana. No hay mucho cliente. No se hace producto, obviamente. Más no hay mucha demanda entre semana. Y, crean o no, lo que me hizo quererme ir a ese trabajo así en chinga. Fue porque dijo. Hoy como no hubo mucho cliente. Mucho movimiento. A mí me dejaron salir temprano. Con eso, ¿qué dijo ella? Dije. Ah, güey. Yo también me quiero ir a ese trabajo. ¿Por qué? Porque también quiero hacer un trabajo en el que casi no... ¿Cómo se podría decir? No se sobreexplote tanto. ¿Ok? Y dije. Ok. Voy a ir ahí. Compré una solicitud de empleo. Conseguí. La rellené. Y el día siguiente. Me presenté ahí. A las 2 de la tarde. Y el vato, pues, el del... El encargado. El patrón de ahí. Pues, buen pedo. Era un lugar relativamente nuevo. El vato... Tenía... Pues, se podría decir que esa visión. De ese negocio. De que... Era un pedo lo que él... Quería hacer. Pero se podía. Dije. Ok. Entonces, platicamos ahí. Típica... Plática de... Para conseguir un trabajo. Y... Me iba a calar. Dijo. Ok. En esos siguientes días. Te voy a llamar. Y vas a venir. Tú y otro compañero. Que también había dejado solicitud. Para... Ver si lo podemos contratar. Dije. Ok. Y me habló un viernes. En la tarde. Si fue un viernes a la tarde. Si. Si fue viernes. Me dijo que fuera... A las 12. Del mediodía. Obviamente. Y ahí fue donde me explicó que todo... Que como se iba a hacer todo este pedo. ¿No? Que si... Quería... Bueno. No. Más bien opcional. Si no. Tenía que aprender todo. Estar en caja. Preparar el producto. La limpieza. Que hijo de su puta madre. Ahorita vamos a ir con eso. Que eso fue lo que me hizo... Renunciar. Pero no fue por hueón. Pero ya van a ver por qué. Y no fue solo por eso. Y... Lo primero que me enseñan. Obviamente ahí. Es el... Cómo se prepara el producto. Me hizo una demostración. Yo lo hice. Yo creo que lo hice bien. Porque... Lo hice exactamente como él me lo pidió. O como yo vi que él lo hizo. Y dijo... Ok. Así estuvimos... Ese viernes. Sábado y domingo. Bien. Ok. Entraba de 12 a 8. Esos 3 días. Y ya la semana. Iba a empezar. A ya con... A familiarizarme ya más. Con el equipo. Con los otros trabajadores. Va a ser una muchacha. Y mi hermana. Los que estaban ahí. Era muchacha de limpieza. O sea. Éramos... 4. Bueno. 5 con... Yo y mi otro... Güey. Que ya iba a entrar también ahí. Mi oso compañero. Y pasa... No sé. Pasé... Completé mi semana. Y me dice... Ok. Ya te estás más familiarizado con la cocina. Ahora... Necesito que te familiarices... Con la limpieza. Y eso... Dios mío. Odio la limpieza en lugares de comida tan pequeños. Pero pasándome el odio que le tengo a eso. Voy a ir ya a lo importante. Lo de cómo iba a ser la limpieza a mí. Me puso con la muchacha de limpieza. Que primero se me hizo alguien muy mamona. Que nomás me explicaba una cosa. Y ya. Hazle como quieras. O sea. Yo te lo explico. Y lo haces ya. No te vuelvo a explicar. Y tampoco te digo si tú hiciste bien. Ni nada. Hicimos... Tenía que ir a las ocho de la mañana. De cuatro de la tarde. Y dije... Ok. No hay pedo. Limpio la mayoría de la mañana a limpiar. Y ya a partir de las doce hasta las cuatro. Ya hago comida. Ya pago el producto. Y... Güey. Te juro. Los primeros días. Bueno. El primero. Sí fue... Normal. La morra me... Me explicó. Al menos me explicó bien. Eso sí. De cómo se limpiaba la freidora. Limpiaba el piso. La vitrina donde poníamos el pollo. Los vidrios. Los trastes. Que se dejaba el día anterior. Eso dije... Ok. Esto lo hago yo por sí en la casa. Puedo hacerlo aquí. La freidora no era tanto pedo. Porque me ayudaba. Pero... Como vio... Que ya habían conseguido a alguien que podía llevar con la limpieza. Pato. Al... Tercer día que... Supuestamente yo le iba a ayudar a ella. A limpiar. No fue. No fue. Que supuestamente había pedido dos días. Pasaron los dos días. Yo fui... Éramos yo y el jefe. Que fuimos a limpiar. Y pasaron esos dos días. Ya no contestaba llamadas. Ni mensajes. La morra. Se autodespidió. Por sus juegos. Así no más. Porque ella dijo. Y dijimos... Chingado. Y es que a mí no me gustaba estar en la limpieza. Era una chinga. Y tenía que hacerlo en chinga. Porque también tenías... Lo que más te tomaba tiempo ahí. Era limpiar la freidora. Y... Ya como a partir de las doce. Que ya tenías todo limpio. La prendías. Esperabas que llegara tu compañero. Y empezar a hacer el producto. Pero como ella se fue. Mi jefe. Bueno. Mi ex jefe ya. Me dijo. Me dijo. Te vas a cargar de la limpieza por ahora. Dije. Puta madre. Pero nada más porque. Pues apenas. Todavía. Era medio nuevo yo. No. Me quejé. Y dije. Ok. Está bien. Y así estuve como por... Semana y media. Creo. O creo que estuve en ese trabajo como cuatro... Un mes. Creo. Creo que casi completé el mes. Estuve como una semana y media así. Y nuevo mi compañero. También me traía la limpieza. Para que todos familiarizamos con todo. Éramos. En las palabras del jefe. Teníamos que ser. Sabernoslas todas. Que si necesitábamos limpieza. Ya sabías tú. Ok. Te levantabas. Y. Hasta ahí. Todo bien. Dije. Ok. Este güey. Me va a ayudar poquito también con limpieza. Pero. Güey. Las primeras veces que estaba. Yo solo. Tenía. En la freidora. Hay como una puertita que abres. Y hay una llavecita. Que abres y sale el aceite. ¿No? Y como tenemos dos tipos de freidora. Es una grande y una chica. Yo estaba más familiarizado con la chica. No sabía con la grande. Y abrí la grande. Para que sacara el aceite. Ya tenía todo ahí. Para que saliera bien. Y se colara. Para que se colara el aceite. De lo que. El empanizado. Ah. Güey. Como les digo esto. Le abrí. Y salía poquito. Y le mandó un mensaje. Está saliendo poquito aceite. ¿Qué pedo? ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer para que salga más? Y dice. Pícale con un tubo que tenemos ahí. En forma de L. Ok. Empecé a picar en chinga. Al mismo tiempo que tenía. La de esta abierta. Y estaba distraído yo. Porque pues. Dije. Bueno. No creo que salga. Y huevos. Güey. Que. Funce. Dejó caer todo el aceite. Y güey. Obviamente no fue todo el piso. Güey. Porque lo alcancé a cerrar a tiempo. No fue todo el aceite. Fue como. Una pequeña parte. Pero como se esparramos. Se veía que era mucho. Mucho. Y. Ahí se me vieron por las cámaras. Y dijeron que ya tenía lo que tenía que hacer. Pero les juro que en ese momento. Me replanté en la cabeza. Pelarme. Güey. Irme del lugar. Y dejar todo así. Me dije. En él. Mi. Me la van a hacer de pedo. Y pues ya. Me dijeron cómo limpiarlo. Limpié lo mejor que pude. Llegó la jefa. O sea. La esposa de mi jefe. Que es también. Jefa de ahí. Y pues hacía comentarios como que. Se nota que no tienes experiencia mi hijito. O. Si llamaba a su esposo. Decía. Es que soy bien estresado. Y yo era el que estaba estresado. Pinche vieja. Yo era el que tenía que aventarse todo eso. Pero ya. Bueno. Me caía la. No me caía tan bien la señora. Y. Qué. Qué más pudo haber pasado. Para que ya no quisiera estar ahí. Tú irás. Bueno. La limpieza era una cosa. Pero ya cuando nos habíamos ajustado. Más o menos. Porque había entrado otro güey. Que se podía quedar en caja. Y ya me están enseñando a mí la caja. Ya era más o menos. Ya más o menos sabía. Ya la tenía casi dominada. Y en eso. Algo que no me parecía. Es que nos daban horario. Muy raro güey. Un día podías trabajar de. 12 de la. De medio día. A 8 de la noche. O si era de limpieza. 8 de la. De la mañana. A 4 de la tarde. Pero. A veces. O la mayoría de los días. Te quitaba. Eran menos horas. O sea. No me quitaron. Sino más bien. De. 12 de la tarde. A. 4 de la tarde. O sea. Nada más 4 horas güey. Y. Si era de las 8. Era de 8. A las 12. Era casi lo mismo. Y pues. Como. Era. Obviamente. Era menos pago. Porque eran. Menos horas trabajadas. Y yo por. Admito. Me pendejearon. No. No. No luché. Lo que debía ser mío. Y dije. Bueno. Pues ni pedo. Ya luego volaré. Pero luego. Mi. Por parte. Mi mamá. Me recomendó. En su. Maquila. A mí. A mi hermana. De que ahí. Nos podían dar. Mejores bonos. Mejor sueldo güey. Mejor sueldo. Y con eso me ganaron. Y con eso dije. ¿Saben qué? Yo voy a dejar este lugar. No. No me gusta tanto. No me gusta tanto. De cómo nos dan las horas. Podríamos pedirlas. Pero. No. No era algo que. Estaba bien pedir. Es algo que ya se te tenía que dar. Y pues ya. Mi hermana. Y yo. Nos salimos. El vato que habían metido de cajero. También se salió. Él porque. Por la universidad. Y volvieron a hacer papeles de. Se busca empleados. Y. Obviamente me tenían que pagar. Multisemana que trabajé. ¿No? Mandó mensaje. A mi jefe. Ex jefe. Perdón. De que. Si podía. Pasarme. Por el lugar. A recoger mi pago. O si él me iba a depositar. Me dijo. No. Puedes pasar por él. Fui por él. No estaba él. Me lo dio la compañía. Con la que trabajaba. Y. Me mandaba mensaje. Bueno. Me había mandado mensaje. Yo no lo había visto. Que decía. Me decía. Daniel. ¿Cuánto piensas tú? ¿Qué es lo que se te debe? Y dije. Ah cabrón. Dije. No le debo ni una respuesta. Y no le contesté. Y dije. Ok. Ya. Con eso ya. Estoy. Liberado de ese trabajo. Y apenas hoy. Hoy lunes. Empecé el primer día. En la maquila. Con mi mamá. Y mi hermana. Y. Pues ahorita. Me está yendo bien. Ahí. Se ve que es una maquila. Pues decente. Al menos no es como la que estaba antes. Que era fuera de la ciudad. Esta sí está adentro. Y pues. Eso. Fue un trabajo. Que no duró nada para mí. No significó nada. Así que. Eso sería todo por el video de hoy. Me gustó mucho comentar este video. Porque. Vuelvo a comentar. Cosas de mi vida. Que espero. Recordar más cosas. Que me hayan pasado. Para poderlas contar. Y. Si se me preguntan. El de la miniatura. Sí. Soy yo. Soy yo el de la miniatura. Así que. Si nada más que sí. Yo soy el Zogas. Y nos vemos en otro video. Hasta la próxima.